La presencia de la Santísima Señora Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Garcero. La formalidad es la formalidad. Sabemos que te queremos mucho y que nos quieres mucho. Que tras mi intervención nos dirigirán unas palabras. Me gustaría dar la bienvenida también al Secretario General de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, a Jesús Casal, el coordinador de la Estrategia, a Julio Bruno, del equipo de la Ministra, a Jesús Martín Blanco, del CERMI, a las personas pertenecientes al movimiento asociativo de la Confederación Salud Mental, a las entidades y personas expertas en suicidio que nos acompañan, a las sociedades científicas presentes y, por último, gracias a todas las personas que nos están viendo a través de la retransmisión en directo vía streaming. Me gustaría empezar compartiendo con vosotras y vosotros una cifra alarmante que nos da una idea de la magnitud del problema que vamos a abordar en esta jornada. 3.679. Este es el número de personas que en el año 2017 se quitaron la vida en nuestro país. Según el Instituto Nacional de Estadística, 2.718 fueron hombres y 961 mujeres. Esto quiere decir que hoy mismo, solo en España, 10 personas fallecerán por esta causa. Sin olvidar que por cada una de estas muertes se estima que hay otras 20 personas que lo intentan. Si estas cifras son de por sí impactantes, no olvidemos que detrás de cada uno de estos números se esconde un inmenso sufrimiento. El principal, el de la propia persona que decide tomar esta dramática decisión, pero también el de su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, su entorno, que viven con gran dolor y culpa su pérdida. Entre el 65 y el 95% de los casos de suicidio están relacionados con los problemas de salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad por suicidio de las personas con esquizofrenia, el centro de suicidio no es una llamada de atención, como todavía muchas personas creen. No es una cuestión de valentía o de cobardía. Es la máxima expresión de un terrible sufrimiento que las personas que estamos aquí, la sociedad en su conjunto, debemos, en primer lugar, comprender y, en segundo lugar, tratar de evitar que ocurra. Porque la realidad es que el suicidio se puede prevenir. Pero para esto hacen falta recursos que permitan implementar medidas eficaces y adecuadas. Por eso, desde Salud Mental de España, reivindicamos iniciativas estatales que actúen como herramientas a la hora de abordar esta problemática. Ministra, no podemos permitir que personas que viven una situación de primera necesidad no reciban la atención adecuada. Y, sin embargo, es lo que a día de hoy está sucediendo en nuestro sistema sociosanitario. Os pido que hagamos por un momento una analogía muy sencilla. Imaginemos a una persona que sufre un problema físico grave, como, por ejemplo, un cáncer que cursa con gran dolor. ¿Podríamos siquiera plantearnos la posibilidad de no tratar a esta mujer o a este hombre con la urgencia que requiere su sufrimiento y con todos los medios disponibles a nuestro alcance? ¿Podríamos atenderle sin tener en cuenta lo esencial que es prevenir y evitar si está en nuestras manos que vuelva a tener ese dolor? La respuesta claramente es no. Atender adecuadamente el sufrimiento psíquico que puede llevar a tener ideaciones suicidas es una obligación del Sistema Nacional de Salud, una emergencia y, además, una cuestión de derechos humanos. Es una lucha que nos compete a todos. Por eso es urgente implantar, entre otras medidas, un servicio telefónico de atención a riesgo suicida que sea de carácter público gratuito y que se pueda recordar fácilmente, como ocurre con el 016, el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista, asegurando así la atención, el seguimiento y el control profesional adecuado que esta situación necesita. Es precisamente en los momentos críticos cuando más atentos debemos estar a que los derechos fundamentales de las personas no sean vulnerados. Quiero aprovechar la presencia hoy aquí de la ministra María Luisa para recordar que el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es promover, proteger y garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad y esto debe ser así a todos los niveles y en todas las situaciones. Como dice la propia Convención, las personas con discapacidad son aquellas que tienen, cito textualmente, deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Las personas con problemas de salud mental deben, por tanto, estar protegidas por lo dispuesto en esta Convención en todo momento. Dispongan o no de certificado que acredite su discapacidad. Debemos ir más allá de los papeles y de la burocracia. Debemos comprender que la discapacidad es un fenómeno complejo que no entiende de diagnósticos. Las autoridades públicas están obligadas a hacer cumplir la Convención y a evitar la discriminación de las personas con problemas de salud mental por razón de discapacidad. También en aquellas situaciones difíciles que, desgraciadamente, todavía a día de hoy, terminan con tratamientos involuntarios debido a una clamorosa falta de recursos y a la ausencia de un modelo de atención comunitaria eficaz. Focalicémonos en las capacidades de las personas. Creemos una sociedad que nos incluya a todos y a todos y que, ante todo, respete nuestros derechos fundamentales. Y volviendo al tema que nos ocupa, desde Salud Mental España creemos que es fundamental sensibilizar y concienciar a la población general sobre el suicidio para combatir mitos con el fin de romper las creencias equivocadas que giran a su alrededor. Pedimos que, desde los organismos públicos, se trabaje en detectar precozmente el riesgo suicida, mejorando la coordinación de los servicios de emergencia y la detección por parte de los equipos profesionales de la salud de este riesgo. Reclamamos que se atienda adecuadamente a las personas a través del teléfono que he mencionado antes, pero también implantando los protocolos necesarios para asegurar esta atención. Es importante, además, la formación de los profesionales en salud mental en este ámbito y de la salud en general, y también de aquellas personas que intervienen en situaciones de crisis, como cuerpos policiales, bomberos o servicios de emergencias, docentes que traten a niños y adolescentes y profesionales de entidades sociales que trabajan con colectivos de riesgo, como personas sin hogar, personas inmigrantes o víctimas de violencia de género. Para todo ello, la Confederación Salud Mental España estará siempre dispuesta a colaborar en lo que sea necesario. Todas las personas podemos ser parte de la solución. Si podemos, yo hago un ruego, seamos. Reducir las alarmantes cifras con las que iniciaba esta intervención es posible. Es una cuestión de voluntad. Estamos ante el mayor problema de salud pública de Europa y abordarlo sabemos que es todo un desafío. Pero estoy convencido de que quienes hoy asistimos a esta jornada coincidimos en que las consecuencias del suicidio son lo suficientemente importantes como para que su prevención se convierta en una prioridad. Y ahora, muchas gracias a todo el mundo por escuchar. Y ahora, sin más, cedo la palabra a la señora ministra María Luisa Carced. Bueno, muchísimas gracias, buenos días y enhorabuena a Nel por organizar esta jornada que va a servir para continuar poniendo el foco en este padecimiento que sufre muchas personas con consecuencias fatales y que en muchas ocasiones está silenciada. Presidente de Salud Mental España, querido Nel, miembros de la Confederación de Salud Mental España, entidades del Movimiento Asociativo de la Discapacidad y la Salud Mental, Jesús, del CERMI, buenos días, expertos, sociedades científicas que hoy debatiréis aquí. Siento mucho no poder acompañaros porque sinceramente me interesaría mucho pasar aquí un buen rato. Buenos días a todos. Es para mí una gran satisfacción como decía, poder estar hoy aquí, especialmente con la Confederación de Salud Mental España que tantas veces nos demanda que pongamos el foco en este asunto y desde luego a los que agradezco la invitación para poder estar aquí estos minutos. Él lo decía antes, la estadística en el ámbito sanitario más que genera la alarma debe de ser un aliciente para volcarnos en su prevención cuando sabemos que es posible, que esta es posible. Y en el caso del suicidio hay evidencias que demuestran que es posible. Sabemos que el suicidio es un fenómeno complejo de origen multifactorial en el que intervienen factores de diversa índole psicológicos, sociales, biológicos, culturales y también ambientales. Pero en la actualidad disponemos de información e investigación para poder afirmar que las conductas suicidas se pueden prevenir. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial se registra casi un millón de suicidios al año, a lo que supone esto una tasa de mortalidad global del 16 por cada 100.000 habitantes o lo que es lo mismo una persona fallecida por esta causa cada 40 segundos. En Europa es uno de los mayores problemas de salud pública. Se estima que la tasa es aproximadamente de 13,9 por cada 100.000 habitantes al año. En España en 2017 el número de suicidios aumentó cerca de un 3%. Se estima en torno como adelantaba antes Nel de 3.679 y la tasa se sitúa en un 6,5 por 100.000 habitantes. Permítanme recordarles que el suicidio es la primera causa de muerte por factores externos en España. Y preguntémonos cuántas horas de información, cuántos periódicos, cuántas hojas de periódicos escritos se dedican a los accidentes de tráfico, siendo esto una causa de mortalidad y de discapacidad importante habitable. Pero cuántas estamos escuchando comparativamente a la primera causa por factores externos. Detrás de esta frialdad de los números hay, como saben muy bien, un gran drama humano y familiar que mucha gente no quiere ni siquiera atreverse a imaginar y que tiene múltiples aristas. Las muertes por suicidio implican un drama personal con un sufrimiento extremo que deja tras de sí un grave impacto en el entorno de la persona fallecida. Lo advierte también la Organización Mundial de la Salud que dice que un suicidio individual afecta al menos a seis personas y si ocurre en una situación institución educativa o en un lugar de trabajo tiene un impacto mayor y afecta en este caso a cientos de personas. Ello supone que al menos 22.074 personas supervivientes en España cada año sufren las consecuencias trágicas o traumáticas de vivir un suicidio. Hablo también del estigma social que se viene a sumar a la suma de dolor y abatimiento. Es para ello imprescindible desmontar uno a uno los mitos que rodean al suicidio. Es necesario dejar claro entre otras cosas que el suicidio se puede prevenir que hablar de él no aumenta el riesgo de suicidio y también de las conductas suicidas. Que no solo se quitan la vida a personas con trastornos mentales o que no siempre se transmite a los demás la voluntad y se informa de la voluntad de acabar con su propia existencia. Como nos recuerdan los profesionales debemos desmontar otro mito importante el de que la persona que se suicida quiera acabar su existencia cuando como bien sostienen los profesionales lo que desean es acabar con su sufrimiento. el suicidio y la conducta suicida constituyen un grave problema de salud pública que afecta a todos los países y a todas las edades y al que se enfrentan los sistemas sanitarios y sociales en todo el mundo. En el ámbito de la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental en la que estamos trabajando con las comunidades autónomas con el tejido asociativo la prevención abro comillas la prevención detección precoz y abordaje de la conducta suicida cierro comillas se ha priorizado una línea estratégica digo esto para expresar y explicitar bien el alcance de esta estrategia que contiene dos objetivos fundamentales en primer lugar la sensibilización e información a la población con tres propósitos esenciales el primero ya relatado y avanzado también por NEL combatir los estereotipos en segundo lugar ofrecer testimonios en primera persona quiero recordar la organización del acto en el Congreso de los Diputados en la que organizada también en la que NEL nos presentó a un chico con una experiencia que fue magnífica la exposición en tercer lugar dar visibilidad y apoyo institucional a esta realidad en segundo lugar se ha de trabajar en la detección precoz del riesgo de suicidio en este aspecto juegan un papel esencial los y las profesionales de salud mental los equipos de atención primaria y servicios de urgencias por ello son necesarios los planes de formación para los profesionales no solamente los psiquiatras y psicólogos que son expertos de ellos sino también en los equipos de atención primaria tanto de profesión médica como de enfermería trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales así como ofertar cursos de formación homologados para quienes colaboran también en un caso de emergencia como son los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado los bomberos las emergencias los servicios de emergencia etcétera de igual manera es importante consolidar el código de riesgo de suicidio por el que toda persona identificada con riesgo grave de suicidio o tentativa sea atendida en muy breve lapso de tiempo y de manera perfectamente controlada y por profesionales cualificados y que conozcan bien las conductas y los protocolos a seguir las comunidades autónomas que están colaborando también en la estrategia también están elaborando procesos asistenciales integrados para una correcta y eficiente atención a las personas con conductas suicidas en ellos al menos deberá estar contemplado la estabilización y la seguridad de la persona en primer lugar es necesaria por tanto la atención precoz de estas personas cuidadoras familiares y allegados por eso en el recogemos la propuesta del teléfono que nos acabas de sugerir y se incorporará también a la estrategia este teléfono debe de estar a disposición no solamente de las personas sino por supuesto de familiares allegados al entorno en el que vive esta persona a la que se pueda detectar un riesgo y también supervivientes del entorno de personas que hayan ya o de personas ya fallecidas ello supone disminuir el impacto del trauma reduce el estigma y facilita la búsqueda de apoyo como saben el reto es importante y no solamente abarca al sector sanitario antes aquí también se mencionó la necesaria coordinación con los servicios sociales y los dispositivos de coordinación social y sanitaria y también la que como país he manifestado también en Ginebra y lo sigo manifestando aquí por la enorme implicación del conjunto del gobierno y que ha habido una gran coordinación y sobre todo un gran compromiso e implicación en que el cumplimiento de esta convención siga siendo efectivo en nuestro país y las personas con discapacidad sean tengan la misma consideración que el resto y puedan disfrutar de los mismos derechos de forma efectiva que es el objetivo de la convención que los derechos de la ciudadanía española sean efectivos también en las personas con algún tipo de discapacidad por tanto valga este acto también para renovar el compromiso de este ministerio del conjunto del gobierno y por extensión también me atrevo a decir que del conjunto de la sociedad española en avanzar en el cumplimiento de esta convención que también por supuesto esto incluye a la discapacidad de origen de origen mental hay que romper el silencio y hablar de suicidio para que deje de ser un problema oculto pero también tenemos que poner el mismo empeño en eliminar cualquier tipo de estigma sobre la enfermedad mental que tarda ya demasiado tiempo en liberarse de este de esta amenaza y de este riesgo de exclusión de las personas con enfermedad mental hay que reforzar los servicios de salud mental hay que apostar por la salud mental comunitaria y evitar en todo caso hay que poner la prioridad como bien decía antes Nel a la altura de otras enfermedades de origen orgánico más tangibles y sobre las que no opera ya en casi ninguna las hubo en el pasado pero sobre casi ninguna ya opera ningún tipo de estigma por tanto tenemos como lo fuimos capaces de continuar por tanto rompiendo barreras y que cercan no solamente al enfermo mental sino a todo su ámbito y no acantonarlo en el ámbito privado esta enfermedad que toda la sociedad sea consciente de que es un problema colectivo no solo un problema que sufren en silencio muchas personas a partir de ahí será un problema del conjunto de la sociedad de todos y todas y también por tanto una labor colectiva y una responsabilidad insisto no solo del conjunto de la sociedad en difuso sino en concreto de los poderes públicos que tenemos la responsabilidad de proteger la salud de todos y todas las ciudadanas y ciudadanos que viven en nuestro país en el enhorabuena enhorabuena por la organización de esta jornada y repito siento muchísimo no poder estar aquí porque seguro que aprendería muchísimo pero bueno habrá responsables del ministerio acompañando este acto y tomando buena nota de las inquietudes que aquí se manifiesten y las preocupaciones y por qué no decirlo también de las propuestas de solución buen día buena jornada y que sea efectiva gracias aplausos gracias ¿cuál es la primera fila? ¿de dónde te tienes que sentar? ¿de ahí, aquí? ¿qué tal? muy bien sí, sí acompañé que venga tu acompañante también si quieres no hay igual sí ¿estás bien? hola soy Jesús encantado muy bien perfecto gracias gracias Rosana Rosana si queréis pasar un poco más adelante ¿tú ves bien ahí? ¿tú ves bien? pasate un poco más adelante pasate ¿qué te pasa? deja aquí a Rosana para que vea mejor ella un detalle soy Jesús ¿cómo estás cielo? ¿qué tal todo? ¿qué tal todo? sí, voy a hablar ahora ¿dónde pongo? ¿aquí o aquí? Jesús ¿esto es tuyo? esto es tuyo vale bueno pues vamos vamos a empezar con el debate buenos días a todos a todas por asistir tenemos aquí en el debate a Nel González que ya lo conocéis presidente de la Confederación Salomental España y para la convención secretario de viviente persona de la confederación los que por la confederación la tengáis se la podéis dar un test y qué va sobre esto que es una realidad muy grande de la ideación la primera pregunta a los tres a ver bueno como hemos dicho como hemos dicho antes el suicidio desde hace más de una década es la primera causa de fallecimiento no natural en España pero apreció diferente tenemos miedo a lo que desconecte moral por la gran incidencia en nuestra cultura de la moralidad cristiana pues aquella persona que exige máximas cosas a mi lo que habla vigoroso y valiente en la cultura occidental es tabú estoy completamente de acuerdo con lo que dice Nel hay un componente eminentemente cultural pero tenemos que trascender eficaz de una para prevenir y erradir y desde un punto de vista cívico y ciudad ministra de sanidad y política social en este asunto porque es de carácter urgente urgente que construyamos buenos días buenos días a todas se fue a no quisiera agradecer primeramente a la confederación por por pensar en mí para este difícil reto de explicar digamos públicamente lo que es una vivencia de suicidio y muchas gracias es un honor y es una responsabilidad enorme y bien vamos por lo que ellos están transmitiendo el componente religioso no solo a las personas no las entrenaban no las enterraban perdona en en los cementerios sino que además te decían que ibas al purgatorio o cosas de estas cierto es que también como decía Jesús es absolutamente sorprendente que después de 12 años con esta cantidad de personas que están nervios pues fallece también la violencia machista y con vida los que quieres dejar de sufrir por eso también es verdad que se dejan señales yo en este caso en esta última vez porque yo las conductas suicidas se llaman conductas porque se suele suicidir yo llevo cuatro no una de las últimas escapé de milagro creo que creo que creo en el universo creo que estoy aquí porque tengo que desempeñar algún tipo de trabajo y quizás ese trabajo pues sea luchar por y enfocarme en ayudar a otras personas que como yo están pasando por un proceso de sufrimiento yo en este caso ahora no estoy muy recuperado estoy resucitado como digo yo a mi entorno más cercano y estoy como la vefénis he resurgido estoy muy bien pero cuando llegas a esos límites lo que quieres dejar de sufrir me gustaría poner el acento ahí es la intención positiva de la acción es dejar de sufrir no es ni llamar la atención ni cualquier otra cosa la persona que está llegando a ese extremo está padeciendo un sufrimiento muy grande y eso es lo que la motiva a querer acabar con el dolor vamos a mecanismos se deberían poner en marcha para prevenir el suicidio bienestar y para eso tenemos que son factores de riesgo eso por una parte bienestar lo vamos a reivindicarlo y vamos a decir vamos a ver si somos capaces de poner encima de la mesa una vida más vivible más humana no tan competitiva no desahucios no coches de ocho ruedas sino basta de cuatro no consumo desaforado un consumo normal vivir me encanta eso a ver si de verdad aprendemos todos esta moda de la agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible también en las personas tenemos que aplicar objetivos de desarrollo sostenible en nosotros mismos eso por una parte y por otra parte está la reivindicación originada por ese sufrimiento hablamos del sufrimiento por una parte y por otra parte tenemos que hablar de otra cosa más importante no podemos dejarlo al voluntarismo y a la buena y a la suerte hay que decir señores este problema es real este problema hay que abordarlo de una forma totalmente adecuada hay que poner los medios para ello esta potentísima ¿por qué? porque cualquier persona que tenga en su entorno un compañero de trabajo una hija que la ve rara pueda hacer una consulta y me pasa esto que a lo mejor es una falsa alarma mejor que es una falsa alarma todo el mundo vamos a aprender pero hay que poner medios para que la gente tenga a dónde recurrir y pueda hacer algo porque si no después también la culpabilidad de que una persona de tu entorno que se va y te dice ¿por qué no dice yo nada? ¿qué podía haber hecho? acaba contigo también entonces el efecto el efecto colateral de una persona que acaba con su vida es brutal para el entorno por eso hay que esa gente tiene que tener también medios previos antes ¿cuándo? y después sí en efecto muchas familias que han sufrido el suicidio de algún miembro de su familia dicen eso mismo que no existía esa realidad no existía la realidad del suicidio en su mente ¿no? hasta que sucedió entonces yo creo que es poner encima de la mesa ¿no? de sacarlo a la hemos dicho antes Nel ha dicho antes las tasas de mortalidad por suicidio en personas con esquizofrenia con trastornos de alimentación con depresión con discapacidad psicosocial se multiplican por 21 por 33 unas cifras bastante escalofriantes ¿qué derechos les amparan? inherente a cualquier ser humano es el valor de esa persona que en su artículo 3 habla del derecho a la vida hace muchísimo tiempo también nuestra constitución española en el artículo 15 pero si nos discurscribimos al ámbito de la discapacidad la convención profundiza mucho más la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en su artículo 10 dedicado al derecho a la vida que habla de proteger este derecho y que los estados parte tienen que poner todas las herramientas y todos los mecanismos para proteger eso nos pasa mucho a las personas con discapacidad entre el marco jurídico que nos han de esos seres humanos todas las herramientas para que su vida no se vaya entonces bueno pues yo creo que debemos reivindicar debemos reivindicar con valentía sin vergüenza ese derecho a la vida bien entendido por eso yo creo que la sociedad civil organizada en este caso como salud mental España pues están haciendo un ejercicio muy valioso muy valioso para decirle a las administraciones públicas que ya está que hasta aquí hemos llegado que a partir de ahora queremos políticas públicas que aborden el suicidio no tengamos miedo a ponerle palabras a las cosas y vamos a hablar de suicidio pero vamos a hablar del suicidio para prevenirlo para erradicarlo hablar de la vida en positivo y yo creo que bueno pues mirando a esas leyes tenemos que construir planes de acción eficaces y políticas públicas que garanticen el derecho a la vida de todos los seres humanos Muy bien en el en el marco de las personas con discapacidad física que pueden llevar a cometer o tener también problemas de salud mental o simplemente una conducta suicida ¿cómo se aborda este tema? Se aborda va para mí la pregunta ¿no? Sí Se aborda pues yo creo que igual que en cualquier otra circunstancia yo creo que las personas con discapacidad física discapacidad intelectual trastorno mental personas sordas personas ciegas tenemos que hacer un abordaje desde los derechos humanos poniendo el foco en la persona y poniendo el foco en esas dificultades que nos pone el entorno y que nos discapacita entonces escuchemos a esa persona hagamos un ejercicio de empatía pero tenemos que solventar esas barreras es decir si ponemos un teléfono como proponen él que me parece una solución certera para que las personas bueno pues que tengan pues ese tipo de actitudes o ese tipo de impulso pues ese teléfono tiene que ser accesible porque puede haber personas sordas que necesiten hacer uso de ese teléfono tenemos que poner pues esos protocolos pues en lectura fácil en pictogramas para que aquellas personas con discapacidad intelectual que así lo necesitan lo entiendan les llegue lo comprendan y pueda ser asimilado por ellos y en las personas con discapacidad física pues si hay oficinas si hay estamentos pues que todos los entornos todos los procedimientos pues sean accesibles a nuestra realidad yo creo que esta es una una situación desgraciadamente muy transversal muy transversal y nosotros únicamente pedimos que el abordaje sea desde los derechos humanos es decir poniendo en el centro a la persona escuchando a la persona y que la persona tome sus decisiones en este caso para agarrarse a la vida con todos los recursos accesibles inclusivos a su alcance bueno estáis hablando de muchas cosas voy a tocar un tema un poco espinoso a ver si os parece ¿qué opináis sobre la formación en el campo profesional? con respecto es una pregunta para los tres Jesús Luis está ya diciendo yo yo es que como me estabas mirando pero ¿qué podemos hacer ahí? a colación del número de tres cifras que sería obviamente muy necesario y seguramente y estoy completamente seguro de que va a ser rápidamente memorizado por las personas son tres cifras ahora un número que empieza que es el teléfono de la esperanza que empieza por 777 y no lo mismo que un número de tres cifras la preparación no hay preparación no hay una asignatura ni en psicología ni en psiquiatría que trate sobre el suicidio también se podría prevenir de otra manera dando gestión de emociones y habilidades sociales desde la escuela eso es una forma de prevención porque como dice el nombre de la jornada la prevención quizás la mayor en donde nos tenemos que enfocar para reducir estas muertes por otro lado la la asistencia psicológica las terapias psicológicas son muy efectivas y no están metidas dentro del sistema sanitario de manera gratuita por lo tanto hay que pagársela eso también hay que cambiarlo la formación para suicidio no existe y debe ser muy compleja lo digo porque estoy en el ámbito de la salud mental y si hay algo diverso en el mundo es la mente humana como igual que antes yo creo que existen varios niveles a la hora de considerar la pregunta lo que está clarísimo es que mientras nosotros consideremos que los problemas de salud mental mientras el problema de suicidio va a ser siempre cosa de otros nunca estaremos comprometidos con el cambio por eso yo creo que lo principal es decir señores esto es un problema que se deriva que deriva de cualquier actitud de las vivencias de las personas y que nosotros debemos de asumir como propio cuando nosotros tengamos esa actitud de que bueno somos parte del compromiso parte del juego parte entonces ya podemos reivindicar cosas concretas las cosas concretas más importantes creo que son hay que a la gente joven en el ámbito educativo hay que hablar hay que hay que inculcarles la idea de que el bienestar no es consumo el bienestar es otra cosa que el derecho a la salud el derecho a la vida plena es una cosa totalmente accesible para y hay que educar a los niños y a las niñas en esa mentalidad y después cuando haya problemas hay que hablar claramente de ellos hay que hablar que no todos somos igual de guapos ni igual de feos otros ni altos ni de bajos estoy más bajo que yo educar en la resiliencia está claro educar pero en la naturalidad hay una vida humana y vivible pero eso es creo que es salud mental y creo que tenemos que ponernos a trabajar en eso igual me da que sea una persona que tenga diagnóstico que sea una persona mayor que sea una persona alocada en la juventud todo el mundo a lo mismo pero para eso hay que educar a la gente ya en la escuela hay que decir tienes derecho a vivir a vivir una vida guapa una vida tuya diversa como seas y que nadie y no tienes que responder a estereotipos extraños que te van a esclavizar que te van a generar sufrimiento que te van a generar estrés y ansiedad eso es lo que tenemos que hacer mucha toma de conciencia yo creo que que es muy complicado hacer este abordaje si en este país todavía se institucionalizan a personas con trastorno mental todavía hay contexiones mecánicas todavía hay mucho estigma a la hora de la contratación de estas personas entonces tenemos que hacer mucha salida del armario en este sentido porque tenemos miedo de decir que tenemos cualquier tipo de problema de salud mental porque no nos van a contratar y eso al final se convierte en un binomio muy perturbador para la propia persona que menoscaba su autoestima y que le puede llevar a comportamientos o a sí a comportamientos nada deseables con lo cual yo creo que tenemos que trabajar en muchos muchos niveles y de forma casi sincronizada porque no tenemos tiempo que perder o sea no tenemos tiempo que perder en el momento que se nos van vidas y entonces debemos actuar debemos actuar para que para que la vida en común sea una realidad a día de hoy para las personas con trastorno mental sigue siendo una realidad trabajemos también en esas esferas de revertir esas políticas nocivas de institucionalización pongamos recurso al alcance de estas personas para que puedan vivir pues en sus casas en sus familias o en espacios que sean inclusivos para ellas y para ellos trabajen la confederación contra el estigma ante el empleo ante la educación y para que la salud mental sea un tema positivo sea un tema positivo y que forme parte también de la diversidad humana nadie está libre de formar parte de estas estadísticas nadie a día de hoy con lo cual trabajemos también en esas dimensiones y por supuesto bueno pues en la formación en la capacitación como bien decía José Luis pues yo creo que las titulaciones universitarias trabajo social en psicología psiquiatría este tema debe ser una asignatura debe ser una asignatura pero no desde un enfoque tan médico rehabilitador que es lo que se suele atender sino una vez más desde un enfoque de derechos ese es el mandato que tenemos como país de cara a la convención entonces tenemos tenemos que aplicarlo es un mandato muy retador pero tenemos que aplicarlo en muchas esferas de nuestro de nuestro devenir cotidiano igual que se educa en nutrición a nuestros hijos se les está dando pautas de que es bueno que es malo que tal se les enseña la higiene dental sin embargo no se les habla de salud mental ni en positivo ni en negativo o sea no está en el discurso de nuestra sociedad la salud mental José Luis tópicos tópicos que has oído tenido que oír no sé si son así yo tengo aquí apuntadas cosas como que además a mí me resuenan también la vida es hermosa no lo hagas piensa en los demás saldrás adelante ¿suena todo esto? eso es de egoísta eso es de cobardes eso es egoísta es de cobardes en fin es de cobardes yo también lo he oído bastantes veces es de cobardes bueno yo digo bueno me gustaría que estuvieses dentro de mis zapatos y entonces quizás lo veas con otra perspectiva tópicos y prejuicios a tope ¿tú qué le dirías a una persona que está pensando en acabar con su vida? hay una frase que yo la llevo por bandera que es acompañar no se trata de imponer o sea acompañar no se trata de imponer el orden la confusión se trata de respetar como la dije mal perdón acompañar se trata de respetar el desorden y la confusión no de imponer el orden lo mejor en este caso es dejar que la persona hable para mí es que es muy difícil de gestionar este tema yo me imagino las personas voluntarias que están detrás del teléfono de la esperanza los casos que tienen que oír cómo cómo los gestionarán pero yo si me viese en esas circunstancias y alguna vez me he visto yo lo que intentaría es escuchar escuchar acompañar respetar y no imponer nada creo que sería lo que la persona agradecería más en ese momento porque por mucho que le digas van a ser como lo que estabas nombrando antes tópicos tópicos que están lejanos porque no han empatizado no han tenido esa posibilidad de empatizar con la persona esos tópicos también acompañan a los problemas de salud mental yo creo y en él siempre da esa diferenciación mientras no diluyamos esa frontera entre ellos y en nosotros estaremos siempre dando vueltas en la misma rueda ¿cómo creéis que el papel de la comunicación puede ayudar a sensibilizar en la sociedad sobre este problema concretamente la comunicación por desgracia como ya dijimos antes da la impresión de que nada de esto existe hasta que te toca hasta que lo tienes cerca y cuando lo tienes cerca cuando dices tú esto existe y ahora me toca a mí y vuelves a hacer lo mismo el mismo recorrido de búsqueda de soluciones que en definitiva no supone más que en origen una desesperación una permanente frustración y después al final pues si eres capaz de colocarte con poco sufrimiento te adaptarás a lo que tienes pero como tú bien dijiste Cristina mientras no empecemos a pensar que esto es un todo y estamos estamos viviendo en este conjunto mal vamos a vamos a enfocarlo de todas formas es importantísimo que se aborde por ejemplo aquí está el coordinador de la estrategia de salud mental es importantísimo que en las recomendaciones que ya sabemos que están recogidas a todos los territorios se recojan se recojan todas estas estas dudas que surgen aquí de la educación de la intervención de la incidencia en la comunicación hablar con naturalidad a hablar del tema sin complejos de una forma constructiva hay experiencias profesionales en las que se puede seguir agrandando el tema yo me acuerdo de una periodista una discusión que tuve una vez con una periodista porque yo me enfadé un poco yo soy un poco vehemente reconozco y me decía no, no yo lo siento mucho yo esquivo una crónica y aquí uso las palabras que están en el diccionario me decía ella digo yo sí y yo sé que estás diciendo la verdad pero seguro que hay otras palabras que sin ser eufemismos hacen menos daño y bueno después de una gran discusión acabamos siendo amigos y esta periodista cambió totalmente de actitud por eso la comunicación hablar y sobre todo que somos todos parte de lo mismo y lo que dice ahí encima la salud mental también va contigo si nos convencemos de eso pues entonces tenemos una actitud más constructiva creo yo yo con este tema sí que es verdad que los medios de comunicación los periodistas los periodistas tienen que ser aliados imprescindibles de la inclusión desde el momento asociativo CERMI de Hacienda 11 estamos haciendo un esfuerzo improbo para bueno pues para no me gusta la palabra sensibilizar o porque la sensibilidad es un concepto muy subjetivo a mí me gusta más hablar de toma de conciencia me gusta más de formar y me gusta más hablar de informar porque la sensibilidad bueno es un tema bastante personal y subjetivo entonces ahí hay una labor importante porque bueno también hay una precariedad en el sector del periodismo que cambia y mucho los redactores las redactoras entonces tenemos que estar en constante vigilia para que nuestros temas se traten como tienen que ser tratados y hay una cuestión que antes le preguntabas a Luis sobre el tema de los tópicos y es verdad que los tópicos están asociados a muchas cosas y la discapacidad también tenemos muchos tópicos en este caso se habla de valentía de cobardía pero es que con la discapacidad siempre se habla de superación es que nosotros no queremos superarnos en nada no somos héroes ni heroínas ni nada simplemente queremos ser personas ni especiales ni nada entonces claro que nuestra vida es una vida cargada o una carrera de obstáculos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pero si esas si esas barreras que están no estuvieran no tendríamos esos titulares de cada vez que se saca una persona con discapacidad un título universitario pues es que está la palabra superación por medio claro y es el entorno y es el entorno o sea se ha tenido que superar pero o sea desterremos esos adjetivos que lo único que nos hacen es ponernos en una situación de especialidad y es subrayarnos una vez más cuando queremos quitar cualquier foco de nuestras vidas para llevar una vida lo más regular y lo más estándar posible y esto aplicado al suicidio o a las personas que sufren o que o que o que o que operan en ese tipo de conductas pues igual él lo decía porque no hacer un trabajo de acompañamiento de acompañamiento nada más que de acompañamiento de escuchar de escuchar de empatía busquemos profesionales eso es lo que lo que dice en él que detrás de ese teléfono haya personas especializadas en esta cuestión cualquier persona no vale para un tema tan delicado como cuando se compromete la vida de una persona busquemos ese teléfono de tres cifras y que detrás haya profesionales preparadas y preparados para atender esas consultas y para atenderse dolor Muy bien Bueno vamos a leer algunas preguntas muchas gracias a los que habéis escrito La primera pregunta para cualquiera de los tres considero que cuando se produce un suicidio es porque se pierden los motivos para vivir Dentro del colectivo asociativo de salud mental conocemos a supervivientes tanto en primera persona como a familiares y personas queridas cercanas ¿Cómo podemos ayudar a superarlo tanto para evitar la repetición como el duelo a los seres queridos que se quedan? Bien eso es una gran pregunta y un tema pendiente precisamente esa reivindicación de una competencia profesional adecuada oportuna y no escatimada que pueda acompañar si hay un teléfono de tres cifras que es de ámbito de todo el Estado pues se supone que si una persona yo soy de Asturias de Cangas Nercea pues lo tendrán que remitir a un recurso de cerca de la zona y que intervenga además inmediatamente si no hay policía municipal tendrá que ser el servicio de emergencias del Principado o lo que sea pero que funcione ágilmente el teléfono no es solamente para escuchar y atender y aconsejar el teléfono debe tener capacidad para para movilizar todos los recursos de emergencia que hagan falta para que esa persona pueda ser atendida en ese momento eso no es solamente pedir por pedir por eso lo hay que pedir al Ministerio es un deber público del Estado y debe de ser atendida la población adecuadamente y eso pues ya sé que cuesta mucho dinero yo sé que ya sé que eso es una infraestructura tremenda de formación a los equipos de emergencia a las policías municipales a la Guardia Civil a la policía a todo pero no solamente a eso también hay que formar hay que formar hay que hablar hay que informar a la gente que no es que se vayamos a decir el suicidio va a ser el ombligo de la comunicación en este país no 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 ni muchísimo menos es una cosa es una cosa que hay que tener en cuenta ahí y que cuando y que cuando pase son 10.000 son 10 son muchísimas personas más de 10.000 personas las que se suicidan entonces no 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 es no no es no es cuestión de decir de decir vamos a hacer vamos a hacer un arreglo no es hacer un arreglo es reducir esa tasa y además ese teléfono debe estar hecho en condiciones y debe de ver cuál es valorar cuál es su eficacia si ese teléfono empieza a funcionar adecuadamente tenemos que decir al año siguiente el número tiene que estar reducido al 50% o al 70 ya sabemos que las como todo el mundo dijo aquí todo el mundo sabe el suicidio puede tener unas causas muy diversas y habrá gente que no que no que acabe con su vida igual por su decisión pase lo que pase pero si atendemos adecuadamente a la soledad de la gente mayor la tristeza si hacemos una cultura de sociedad vivible y humana hay que tender sobre todo hay que tender no solamente a formar sino también eso me olvidé decir antes a la soledad y la tristeza de la gente mayor que eso es una cosa tremenda que ya no merece la pena vivir ya cumplí qué hago aquí nadie me quiere ahora voy por una residencia y bueno hay cantidad de suicidios en gente mayor bueno pues todo eso debe de ser una labor de poner encima de la mesa una actitud una visión global nada de decir vamos a intentar solventar este problema puntual el problema puntual surge se solventa pero tiene que ser toda una estrategia de protección y de bienestar la pregunta a mi me ha parecido como más a nivel personal pero cuando oigo lo que estás proponiendo pienso y os lanzo la pregunta si se actúa a nivel estructural de las instituciones eso va a repercutir luego a nivel personal del día a día porque absolutamente o sea yo creo que el suicidio tiene que ser una política de Estado porque ahora mismo estamos fracasando como sociedad cuando se van tantas vidas estamos fracasando como sociedad igual que es una política de Estado la violencia machista pues esto tiene que ser igual o una política de Estado la política de discapacidad cuando se comprometen derechos humanos derechos humanos tan importantes como la propia existencia el Estado en este caso tenemos un Estado casi federal con comunidades autónomas y demás pero el Estado el Gobierno debe poner todos los mecanismos a su alcance porque ahora no tenemos mecanismos no tenemos ningún mecanismo simplemente tenemos el trabajo del movimiento asociativo un trabajo que se hace con mucho esfuerzo pero con pocos recursos y hace falta inversión porque yo creo que invertir en la vida de seres humanos yo creo que es la mejor inversión que puede tener cualquier Estado bueno Nela hablaba de la soledad de las personas mayores esto es real y la soledad es un sentimiento muy muy difícil de gestionar yo me voy a ir ahora al otro lado a las personas jóvenes que sufren abusos sexuales en la infancia que sufren acoso escolar si se diera habilidades sociales y gestión de emociones se podría evitar muchísimo que estas personas que tienen todas las papeletas y llevarse el premio a bordo de un problema de salud mental con bote podríamos evitar muchísimas muchísimos fallecimientos por otra parte es súper triste y súper chocante que tú estés intentando morirte intentando dejar de sufrir y te abra la puerta la policía entre la policía a continuación entran los sanitarios y que el policía te diga ¿de dónde sacaste todo esto? Maestro ¿qué me estás contando? por favor un poquito de empatía respeto el calificativo que sea no me digas eso bueno lo que decíamos antes de la formación a los profesionales ¿no? de todos los ámbitos igual una pregunta para ti José Luis ¿qué hay de cierto en el estigma del superviviente? ¿se pierden amistades? ¿se pierden relaciones? bingo se pierden amistades yo he perdido a uno de mis amigos el si me está escuchando él sabe quién es el estigma de tener un problema de salud mental ya es un estigma grande pero si encima has intentado suicidarte no veas se multiplica se multiplica bastante ¿podríais profundizar un poco más en ese pacto tácito entre los periodistas para evitar escribir sobre el suicidio? ¿la diferencia entre el efecto llamada Onert-Berter y el efecto Papageno? ¿podríais explicar este último? bueno sí el efecto el efecto Werther es la novela del joven Werther la imitación de la conducta suicidaria y el efecto Papageno es la resiliencia que tú decías antes la respuesta en positivo y convertir la energía que te lleva a ti a esa tristeza por ese camino convertirlo en que rebote y que sea todo lo contrario que sea un interés por la vida y una pasión por las cosas bien eso está muy bien a nivel teórico efectivamente hay que hay que enfocarlo hay que enfocarlo por ahí pero como siempre eso depende de las personas y de la vivencia de la persona no puedes si tú tienes un carácter que más procribe al efecto Werther no vas a salir nunca al efecto contrario vas a ir siempre por aquel por lo tanto lo importante yo creo insisto otra vez es hablar del tema con naturalidad y sobre todo desde la escuela como tú bien dijiste antes Cristina hablar de la salud mental pero sobre todo inculcar a la gente joven algo que en España todavía no estamos hablando de ello el bienestar también es un derecho y el bienestar no es consumo bienestar es otra cosa el bienestar es un derecho hay que a la gente joven a los críos y a las crías desde pequeños tienen que oír en la escuela que tienen que vivir una vida pueden vivir su vida intensa y en libertad y con tranquilidad al nivel que puedan al nivel que lleguen sin ningún tipo de competencia siendo como son y que tienen derecho a ser felices y tienen derecho a ese bienestar pero para eso hay que hablarlo desde la escuela y después ya veremos como todo esto se enfoca desde más arriba cuando llegue el problema ya tenemos una actitud diferente más adulta y más competente a la hora de tratar el tema creo yo sobre esto que estás diciendo hay una pregunta aquí muy al hilo de esto dice en las escuelas se enseña a tener éxito yo soy madre y creo que los padres se enseñan a tener éxito más que la escuela pero bueno la sociedad también los estereotipos tener una casa tener una familia ¿en qué manera se enseña al fracaso? a los tres lo que decíamos de la resiliencia el error las dificultades yo creo nuestros sistemas educativos todos están basados en la competitividad y no en la cooperación y yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que abordar como sociedad o es uno de los retos pendientes que tenemos como país como nación no centrarnos tanto en ese éxito con esa competitividad sino trabajar otro tipo de valores respeto tolerancia afectos no tanto centrarnos que es importante en el acceso a un currículum educativo sino también ver otras construcciones que están íntimamente alineadas con la formación de un individuo porque eso de eso luego va a tener implicaciones en la sociedad que queremos porque la sociedad que queremos es una sociedad que habla de respeto que habla de convivencia y convivencia significa vivir juntos vivir juntos en igualdad vivir juntos en libertad y ese tipo de cuestiones se tienen que enseñar en la escuela no tanto a titular a aplaudir el éxito y a dejar o poner una palmadita al niño que no llega a ese estándar porque todas las niñas y todos los niños no somos iguales yo creo que hay que hacer muchos más trajes a medida en las escuelas para que las niñas y los niños también sepan apreciar poner en valor pues esas diferencias no señalarlas no señalarlas como algo nocivo sino ponerlas en valor y subrayarlas como algo positivo o algo que enriquece y algo que también hay que querer con lo cual bueno pues hay en educación tenemos muchos gaps muchos gaps y tampoco ayuda que cada vez que hay un gobierno del signo que sea lo primero que cambiemos sean nuestras leyes de educación tenemos que asegurarnos un pacto una ley de educación sólida libre de ideologías y que el objetivo el objetivo final sea formar seres humanos sea formar en derechos humanos porque eso al final como he dicho antes tendrá una incidencia muy positiva en la sociedad que queremos en el país que queremos y si a esos niños y a esas niñas desde un principio se les enseña a querer amar a respetar aquello que es diferente seguramente cuando esos niños y esas niñas gobiernen el futuro de este país no replicarán las discriminaciones que estamos viviendo ahora los adultos con discapacidad ojalá sea así última pregunta y ya despedimos ¿cómo podríamos prevenir el suicidio pasivo? y aclara personas con suicidio pasivo personas que dejan de tomar la medicación de manera voluntaria para dejarse ir bueno no sé yo voy a decir una cosa eso puede ser un debate ético de larguísima profundidad eso tiene que ver también con la actitud de las decisión de cada uno de su derecho a la vida no lo veo yo no veo como que depende que sea una persona que esté en fase terminal que sea una depende como yo puedo dejar de tomar la medicación que tomo para la atención y lo que puedo tener pues un disgusto supongo o morirme ya lo sé pero no es el caso yo creo que es un derecho también yo creo que es un derecho que cada uno cada uno maneje los resortes de su vida y eso habría que marcarlo siempre en dentro de no hablo de la legalidad sino de las vivencias de las vivencias y de las que que tenga la persona pero que a su vez pueda tener las connotaciones sociales que permita que eso llegue a buen puerto yo no lo veo mal que una persona se deje morir que no hay gente que decide no tomar una tiene un cáncer y no quiere alquimio a eso te refieres supongo ¿no? sí no aclara más la consecuencia la consecuencia es pues que la vida toma otro derrotero o apura el sendero hacia el fin no lo sé pero eso sería una decisión de la gente creo yo estoy de acuerdo con el tema de la autodeterminación del ser humano pero siempre y cuando esa persona tenga a su alcance todos los recursos y información para tomar esa decisión es muy importante cuando se habla de en otro debate que no tiene que ver con este pero que puede tener algún tipo de conexión de eutanasia por ejemplo esa persona a la hora de tomar esa decisión que es legítima y que bueno que hay un debate en el tema de la regulación sí que y si lo llevamos al tema de la discapacidad sí que debe entrar ahí el componente de la accesibilidad en el sentido de que a esa persona para llegar a ese tipo de decisión de dejar de tomar la medicación o de dejar de tomar o de recibir esos cuidados que se le haya informado de todas las posibilidades que tiene para que pueda tomarlo verdaderamente con un consentimiento libre y informado y eso es muy importante porque a veces cuando se nos dan el tipo de consentimiento a personas con discapacidad pongo por ejemplo personas con discapacidad intelectual pues ese tipo de papeles o ese tipo de información no es accesible para ellos con lo cual ahí hay un sesgo esa información no va a llegar y eso también como Estado tenemos que garantizarlo bueno yo en concreto hay una cosa que no sé si sabrán bueno muchos de ustedes los que estamos con medicación tenemos una esperanza de vida que se recorta entre 10 y 15 años yo tengo mis voluntades anticipadas hechas si me pasa algo ya tengo las pautas por escrito para que me ayuden en el proceso y no me estén alargando la vida no sé si sirve de algo este testimonio pero yo las he hecho porque las hizo mi madre con 84 años y después de ver sufrir a mi hermana como me tocó verla sufrir creo que yo por lo menos lo respeto absolutamente y me gustaría que respetaran la decisión de las personas que toman esa decisión bueno muchas gracias a los tres por vuestra claridad por vuestra valentía por vuestra sinceridad que yo creo que son valores muy necesarios para poner el suicidio en el papel que tiene que estar que es una cosa real que forma parte de la realidad y que se puede y que se puede hacer algo para evitarlo y sin más dejo la bueno gracias a todos los asistentes por haber venido por las preguntas y por el vuestro interés y para cerrar el acto toma la palabra Nel González bueno pues nada quería una vez más daros las gracias de verdad por este por esta asistencia creemos que es creemos que es verdaderamente trascendente el tema y como bien dijo Jesús que haya venido a la ministra aunque haya venido haya tenido que marchar dejo aquí a gente del ministerio porque me consta que es sensible al tema y sabemos perfectamente que es muy difícil de abordar con eficacia al 100% pero hay que ponerse manos a la obra a ti Cristina muchas gracias a Jesús y a José Luis por estar compartiendo Sofa y desde luego esta visión que cada uno damos a que siempre estas cosas llevaría más tiempo habría que hacer nos gustaría cerrar las preguntas de una forma satisfactoria para todo el mundo pero bueno es lo que podemos hacer y para lo que da el tiempo y ahora quiero deciros lo más importante esta jornada que celebramos hoy es la primera jornada que vamos a celebrar durante todo el año 2019 el año mundial de la salud mental de este año que se celebrará en octubre como sabéis el día 10 tiene por lema la prevención del suicidio por eso quisimos empezar ya desde ahora nosotros tenemos nuestro propio formato a la hora de buscar los lemas los lemas para dar la forma a todos los trabajos que hagamos el día 10 este es el primer el primer acto aprovecho también para anunciar que esta semana y en la que viene se abrirá la votación popular llevamos varios años haciendo votación popular para elegir el lema que salud mental España va a adoptar el día 10 el día 10 de octubre sería el sexto año y la votación está abierta a todas las personas que quieran emitir su voto quien lo quiera hacer que entre en nuestra web y que vote cuando estén disponibles los cuatro son cuatro lemas para elegir uno y sin más muchísimas gracias por vuestra asistencia y por vuestra atención aplausos 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 aplausos